Mi nombre es Leonidas Gutiérrez, yo soy misionero para los pueblos coreguajes en el departamento del Caquetá. Los coreguajes están ubicados en el departamento del Caquetá por el río Orteguaza. Por lo menos hay comunidades que están pegados de 5 a 10 kilómetros, a 20, a 25, de 100 a 200, 300 kilómetros de diferentes lugares. El trabajo que estoy desarrollando por el momento es visitar a las diferentes comunidades, como enseñando las palabras de Dios, llevando el mensaje, buenas nuevas de salvación. Tú conoces, Padre, la necesidad que tiene esta mujer. En el nombre de Jesús, bendecimos a Kichibonte, en tu santo nombre. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano Camilo, vamos a Dios Paim. Amén. Amén. Está con Paim. Dios Paim, Coreguaje. Amén. Aquí. Son ellos. Amén. Dios Paim, Coreguaje. Amén. Estamos aquí organizando un equipo de comunicación con hermano Camilo. Con el misionero Leonidas y el equipo de comunicación hemos conseguido transmisor, antenas, algunos equipos digitales. Para salir al aire necesitamos una planta de seguridad. Por eso aprovecho este momento para decirle a las personas que están viendo este video que apoyen la emisora. La idea es compartir por medio de esa frecuencia Coreguaje Estéreo 90.7. Me gusta llegar a los lugares donde nunca han llegado las palabras de Dios. Y Dios me llamó para eso y eso debo que tengo que cumplir y seguir hasta el fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.